La semana pasada me hablabas de Messie Duhal y a mí me fascina mucho este tipo de delincuentes habituales y a los que las fuerzas de seguridad les tienen estima, o sea, les quieren. Eso a mí me fascina, esta relación que hay con Messie Duhal, por ejemplo, y la policía. Bueno, pues sí, sí, se establece una relación extrañísima, no digo de amor-odio, porque acaba siendo de amor-amor, sobre todo entre policías y delincuentes, que no son lo que entendemos por un delincuente malo-malo, es decir, aquellos tíos que apuñalan, que disparan, que violan, que agreden, sino que son esos maquinavajas, esos tíos simpáticos, esos tíos artistas del choriceo. Con su orgullo. Con su código de honor, con su rollete y tal, como es el caso de Messie Duhal. Mira, Messie Duhal tiene una buenísima y es que intentó hacerse con... Bueno, de hecho, intentó, no, consiguió robar 5 millones de las antiguas pesetas a través del siguiente sistema. Mira, el tío alquiló una limusina y se fue por el barrio chino y contactó con dos chavalitos magrebíes, a los que les ofreció una propina para hacer lo siguiente. Disfrazó de árabes a los dos muchachos, que ya eran árabes, les disfrazó de árabes, alquiló el coche y se plantó con ese coche, a la hora que le entendía que era la hora buena, en la puerta de una entidad bancaria que estaba situada en la plaza de Cataluña de Barcelona, o sea, lo de hace más de 30 años. Bajo del coche, evidentemente, desde afuera de la entidad vieron que había una limusina, que bajaba un tío muy trajeado, insisto que Messie Duhal era un artista, era un actor, como la copa de un pino, flanqueado por aquellos dos muchachos que parecían guardaespaldas árabes, entre la entidad bancaria, con un talón por valor de 25 millones de dólares para ingresarlos, un talón que pretendía ingresar. Por eso sabéis que los directores de banco, por pequeña que sea la sucursal, cuando ven a alguien que trata de ingresar dinero, pues se les pone los ojitos que les hacen chispillas, ¿no? Y el culito les hace agua. Les hace pesicola, que diría aquel. Pero también, imagínate cuando no se trata de cuatro duros, sino que se trata de un talón de 25 millones de dólares. ¿El rollo cuál era? El rollo es que llega allí, se presenta como el albacea, como el asesor fiscal de un jeque árabe, que se inventa, ultrapotentado y ultramillonario, que va a venir a Barcelona en los días venideros y que le ha pedido que por favor ingrese este talón en una cuenta a su nombre. Entonces el director del banco, evidentemente, pues enloquece de felicidad, llama a todos sus compañeros, en fin, tal, tal, y en nada le montan una cuenta bancaria para el ingreso de este talón. Entonces le entrega el talón y le dice, mire, ya vendré, ustedes me lo ingresan. Evidentemente el talón era falso, como podéis suponer, pero muy bien falsificado. ¿Pero eso lo verifican en el banco o algo? Bueno, jugó un poco con la excitación del director de la sucursal, que al ver aquello casi casi le temblaba en las manos, ¿no? Evidentemente se tiene que verificar. Y ahí voy. Le dijo el director del banco, mire, usted denos el talón, nosotros vamos a hacer las verificaciones con la entidad emisora para verificar, pues, el número del cheque, en fin, todo este tipo de historias. Y tal, dice, no, no hay prisa, dice, ustedes me lo ingresan y ya venimos la semana que viene a cobrar el, bueno, a hacer uso del que tengamos que hacer del dinero y tal. Bueno, aquel director empezó a enloquecer, se lo pasó pipa, y cuando Mesí Duval se va, retrocede sobre sus pasos y le dice, oiga, de todas maneras, si no le importa, y a cuenta de los 25 millones de dólares, para pagar cuatro trajes y cuatro comidas que tiene que hacer esta noche el jeque, no me podía adelantar dos milloncitos de pesetas o tres milloncitos y tal. El director, excitadísimo por la noticia, porque había conseguido el cliente de su vida, le da cinco millones, le adelanta cinco millones de pesetas a cuenta del dinero cuya verificación había, cuyo proceso de verificación había puesto en marcha, ¿no? Y, efectivamente, sale Mesí Duval con los cinco millones, flanqueado por los dos moritos guardaespaldas o llámale como quieras, en dirección a la limusina. Y es cuando está saliendo que se encuentra de cara con un muy buen amigo mío, ex sargento de la Guardia Civil, jefe de atracos de la Guardia Civil en aquella época, don Manuel Blanco, ahora, por supuesto, jubilado, que casualmente pasaba por allí y, al asomarse, ve la limusina, ve dos hombres vestidos de árabe y ve un señor muy trajeado y le llama la atención, como nos hubiera llamado la atención a cualquiera de nosotros. ¿Qué hace don Manuel? Se queda mirando los dos moritos, se queda mirando al tiz y dice, me cago en la madre que te parió, Duval, ¿qué coño haces? De, hostia Blanco, hasta aquí me tienes que pillar, venga, tal, tal, tal. Y en aquel momento, con los cinco millones en efectivo, y tuvo la mala suerte él y la buena suerte Blanco de encontrarse de cara con tamaño sin vergüenza, al que detuvo Infraganti y luego, claro, le cogió de la oreja al director del banco y le dijo, oiga, usted es un poco tontorrono, oiga, pero no se da cuenta que esto no puede ser, que duros a cuatro pesetas no existen. Esta es la segunda de la SIDUAL.